Hoy, miércoles de ceniza, otros años, la Iglesia se llenaba a cada misa que había y que hay. Hoy no pueden estar más de 25 personas, con lo cual desde las 8 de la mañana hay dos encargados, porque nadie se encarga de mandar aquí policías para que cuenten, dos encargados de que cuando llega el número de 25 pongan aforo completo y no pueda entrar más. 25, comparando con otros años, esta Iglesia de San Benito, yo que llevo aquí desde 1959 o 60, pues nunca he vivido un miércoles santo como este, muy reducido a 25 personas, celebraciones dignas, no las personas que vienen, además se comportan idealmente. Eso hay que decirlo porque se corre y ha sido proclamado por el presidente de nuestra Junta de Castilla y León, que no guardan las distancias, que son muy peligrosas, sobre todo al entrar y al salir multitudinariamente. Bueno, pues hoy no hay peligro de ello, no hay peligro ninguno. A mí me da tristeza, como es natural. Pues mira, ha habido tiempos, ya hace años, ya hace años en que acudían, por ejemplo, los domingos, pues más de 3.000 personas a lo largo de las misas, o 4.000 o 5.000. Este año nada, 25 y 25 y 25, que es muy difícil además el controlarlas, y es que es un problema, es un auténtico problema el poder controlar el poder que sean 25, alguien entra, vuelve a salir, es ridículo incluso, pero no hay forma, no hay forma porque es tan peligrosa la Iglesia, las personas se comportan maravillosamente, distancias, mascarillas, no hablan. Hay personas que están naturalmente controlando la entrada, contando las entradas en concreto, y como ya ha habido varias misas, pues lo que se ha hecho, esas personas que están en la puerta, llegar el cupo, y a quienes van viniendo, que son numerosas las personas, pues les dicen, miren, si quieren que les impongan la ceniza, aquí hay un sacerdote que se le puede imponer aquí a la puerta, o según van viniendo, y algunos sí, algunos dicen, sí, sí, pues muy bien, otros es que vienen a misa, y no pueden entrar.